Buenas, ¿qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a hacer un poquito de trabajo en equipo. Y aquí estamos de nuevo, Gambito, pícara y noviecita. Hola. Y ahora va a probar ella a pícara y voy a probar yo a Gambito. Y vamos a enfrentarnos ante otro que hace tiempo que no viene por el canal y no es alguien más que Fauces Negra. Entonces, ella está con un mazo de agresividad, está un poquito más centrado que los anteriores y yo tengo el mazo de protección. No sé si le he cambiado alguna cartita de estas que son únicas, pero básicamente viene a ser el mismo que ya probó ella en protección, pero a mí me gusta mucho más la protección que a ella, así que quiero probarlo. Yo empiezo con 9 de vida, ella empieza con 11. Vamos a ver quién es el jugador inicial. Yo tengo aquí un 4, tú un 0, así que soy yo el jugador inicial y vamos a barajar los mazos. Mazos barajados, cogemos el plan principal. Ataque a Sapiencial. Fauces Negras lidera el asalto a Sapiencial con el propósito de conseguir la gema del poder custodiada en su interior. Contenido, Fauces Negras 1 y 2, 2 y 3 para experto. Conjuntos de encuentros de Fauces Negras y normal, además de experto. Y dos conjuntos de encuentros modulares. Recomiendan Ejércitos de Titán y Orden Negra. Orden Negra lo hemos mantenido, pero hemos cambiado Ejércitos de Titán por Hijos de Thanos. En Hijos de Thanos está Fauces Negras como aliado, de forma que si saliera como carta de encuentro simplemente sería oleada. Ya conocemos la regla general en el caso de que salga una carta única que ya está en juego como carta de encuentro. Y es básicamente oleada. Le damos la vuelta al plan principal y tenemos 6 de umbral por jugador, es decir, 12. Empieza con 1 de amenaza por jugador, es decir, 2 y avanza de 1 en 1 por jugador, es decir, 2. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un entorno hechizo y pone en juego esa carta en su zona de juego. Baraja el mazo de encuentros junto con su pila de descartes. Pues vamos a descartar hasta que salga un hechizo, el primero será para mí y el segundo será para ella. Vale, aquí tenemos el mío. Y el mío es rociada de escombros. Entra en juego con 3 contadores, respuesta obligada. Después de que se quite el último contador de invocación, inflige 2 de daño a cada personaje que controles. Y ahí ya le ha salido la manipulación. Entra en juego con 2 contadores de invocación, respuesta obligada. Después de que se quite el último contador de invocación de manipulación, descártala. Descarta una carta de tu mano al azar y quedas confundido. Pues el mío empieza con 3, el suyo empieza con 2 y ahora volvemos a barajar esto. Ponemos 2 de amenaza en el plan principal y leemos a Fauces Negras. Planifica de 2, ataca de 2, tiene 18 de vida por jugador, es decir, 36 e interrupción obligada. Cuando Fauces Negras se active contra ti, quita un contador de invocación de cada carta hechizo que haya en tu zona de juego. Cuando se muestre esta carta, cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descarte un hechizo y pone en juego esa carta en su zona de juego. Así que tenemos que volver a descartar para sacar un hechizo para cada jugador. Y a mí me ha salido la pacificación. Entré en juego con 3 contadores. Después de que se quite el último contador, agota todas las mejoras que controles y quedas aturdido. 3 contadores. Esto ya sí que va al descarte y no se vuelve a abrajar. Y seguimos descartando. La bola de fuego. Con 4 contadores y cuando se quite el último inflige 4 de daño a tu superhéroe. Pues ahora ya sí, vamos a incluir las obligaciones. Vamos a apartar los archienemigos. Y vamos a barajar por última vez. Vale, pues ya estaría todo. Así que vamos a robar la mano inicial, mano de 6. ¿Tengo mejoras? Sí, claro. ¿Pero muchas o pocas? Unas cuantas. Vale, yo me voy a quedar con estas dos. Voy a descartar estas cuatro. No entiendo mucho robo superpoderado. Si la carta cuando te fijas en vinculado a un personaje mío busca en la pila de descartes de su propietario un evento que pertenezca a la misma clasificación de ese personaje específica. A ver, si tú le vinculas, si tú por ejemplo vinculas esa carta a mí, puedes buscar en mi descarte un evento de los míos. Si se lo vinculas a alguien de básica, a un aliado que sea básico, puedes del propietario de ese aliado, en el descarte un evento básico. Si es de agresividad, un evento de agresividad. Y si es de protección, un evento de protección. Del descarte del propietario del personaje donde está vinculado. Vale, y si te lo vinculo a ti, ¿es de superhéroes? Claro, de las mías. Vale. Lo único que no te interesa, porque por norma general van con los contadores. Vale, pues yo ya tengo esto aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a... con este recurso, voy a jugar arma X. Arma X la puedo jugar al tener el rasgo mutante y tiene acción de alter ego. Agota arma X y sufre una de daño. Descarta cartas de tu mazo hasta que descartes una carta específica de superhéroe y luego añade esa carta a tu mano. El gremio de ladrones. Vale. Aunque sea con este recurso doble, voy a jugar el gremio de ladrones. Y yo voy a hacer mi acción de ladrón extraordinario. Intervención. Agota a Remi Levo y mira las dos primeras cartas del mazo de encuentros. Descarta una de esas cartas y quita tanta amenaza de un plan como el número de iconos de aumento de esa carta. Pues me agoto. Y aquí tenemos... Pues vaya, pues no me interesa mucho. Vale, vamos... voy a descartar esta, que tiene tres iconos. Así que vacío el plan principal. Y van a ser dos iconos con lo que se active. Y yo no puedo utilizar ahora el gremio de ladrones porque tiene respuesta de alter ego. Después de que resuelvas tu capacidad, ladrón extraordinario, agota el gremio de ladrones. Quita una de amenaza de un plan. No hay nada de amenaza que quitar. Si con esto se quita la última ficha de amenaza de ese plan, roba una carta. Pues mi gozo en un pozo. Con un recurso, juego el gen X. La puedo jugar al ser mutante. Y me da un recurso, agota gen X. Y genera un recurso universal para un evento que sea específico de un superhéroe. Y me voy a cambiar. Y voy a hacer mi acción. Cargar el naipe. Coloca un contador de carga sobre esta carta. Límite de una vez por ronda. Pues me voy a poner un contador. Y te toca. Con estos cuatro voy a apagar la mariposa mental. Que entra con dos contadores siónicos. Vale, y esto lo voy a vincular al villano. Debo cambiarme de nuevo primero para vincular. Sí. Vale, me cambio. Vinculo villano. Entonces ahora, como está vinculado al villano, tienes represalia. Y ataco de dos. Vale. Vale. Pues nueva mano. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en dos. Ahora me ataca. Quita un contador de cada uno de los hechizos. Y ahora yo me defiendo. Voy a jugar el desafío. Interrupción de héroe. Cuando vaya a ponerse boca arriba una carta de aumento para un enemigo que te esté atacando, en vez de eso descartala. Pues la descarto directamente. Me ataca de dos. Defiendo de dos. No me hace daño. Ahora te ataca. Quita un contador de cada de estos. Vale. Y voy a jugar esto. ¿Tú no te has preparado? Ah. Cuando ataca a un enemigo que tenga vincular con el contacto físico, evitas todo el daño, desataque y ganas una carta de estado duro. Vale, pues ganas estado duro y el ataque es de dos y dos cuatro. Evitas todo ese daño. Carta de encuentro, carta de encuentro. Corvus Glaive. Entra con dos de planificación, dos de ataque, cuatro de vida, represalia y dureza. Soy el sirviente de mi amo, Thanos. Un destructor de mundos. Soy uno de los cinco, Corvus Glaive. Medianoche Próxima. Medianoche Próxima. Planifica de uno, ataca de tres, tiene cinco de vida y los ataques de Medianoche Próxima ganan penetrante. Luchad, correr, someteos. Nada de eso importará. Ahora este mundo pertenece a Thanos. Te toca. Vale. ¿Eso el contacto físico... Esto, sí, al empezar la fase de jugadores, vuelve a ti. Vale. Lo pongo acá, ¿no? Sí. Bueno, fuera del juego. Vale, ¿no? Sácalo del tapete si quieres. Vale. ¿Sirve para pagar también porque es un recurso? Pero no está en tu mano. Esto es porque si está en juego y dice, sufres una de daño por cada recurso físico que haya en juego. Ah, vale. Pues te hace una de daño más. Espera, este entraba con dureza. No me sirve de nada. O sea, si lo vinculo no me sirve de nada, ¿no? Ahora mismo no. Por esos dos. Y apagando, destresado. Marcial. ¿Y cuánto es el blanco? ¿Cuánto cierra? 12. Vale. Con mariposa mental, ataco. Vale, entonces quitas un contador. Y le haces una de daño. Y le confundes. ¿Lo turdo no es? Ah, no lo confundo. Y luego uno del propio ataque. Y daño derivado. Vale. ¿Yo estoy pensando hasta asco a medianoche? ¿O vas a ir a ir al plan? Yo no. ¿O intervengo? Yo intervendría. Vale, intervengo y me cambia. ¿Ya? Sí, yo no lo puedo ver mucho. Vale, pues yo, bueno, voy a poner un contador. Y con dos recursos de la aceleración molecular voy a jugar los nervios de acero. La aceleración molecular tiene interrupción de héroe. Cuando gastes esta carta coloca un contador de carga sobre gambito. Con un recurso voy a jugar imperturbable. Los nervios de acero me da un recurso para eventos de defensa. Imperturbable me permite robar una carta si... Si defiendo y no sufro daño. Me cambio. Y voy a... No, no voy a hacer arma X. Nada, ya está. Nueva mano. Mano de 6. Vale, eso no aguanta aún. No, eso no está en tu mano. Eso está fuera del juego. Es como el halo de Valkiria. Una pregunta. Moira solamente está con uno. Sí. O puede estar contigo también. No, esa es única. Vale, no hay para ambos. Es carta única. O sea, solo puede haber una en mesa. Vale. Preparamos. Prepara. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanza en dos. Ahora contigo se quita el confundido. Conmigo. Quita dos contadores. Planifica dos. Y dos, cuatro. Bueno, planificaba ella de medianoche próxima de uno. Y este planifica de dos. En total, tres más. Carta de encuentro. Carta de encuentro. Cada esbirro que esté enfrentado a un jugador se lleva contra ese jugador. Vale, pues... Cada esbirro que no esté enfrentado a un esbirro con un esbirro en orden negra. Pues planifican de otras tres y lo cierra. Pero estaba confundido. Ya, pero estaban estos dos en mesa. ¿Cuántas dos hay? Otro. La gema del poder. Cuando se muestra esta carta, baraja el mazo de encuentros junto con su pila de descartes. Cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un entorno hechizo. Y pone en juego esa carta en su zona de juego. Tiene nueve de umbral por jugador, es decir, dieciocho. Entra con una de amenaza por jugador, es decir, dos. Y avanza de una en una por jugador, es decir, dos. Fofes negras emplea su poderosa magia para manteneros ocupados mientras sus agentes buscan la gema del poder. Pues dos de amenaza. Y ahora hay que descartar hasta sacar otros dos hechizos. Pues para ti, que eres el jugador inicial, tienes otro de estos que es que te confunde y te quita una carta de la mano. Y a mí me sale otro de estos que hace dos de daño a todos los personajes que controle. Y atención, porque habiendo barajado el mazo y el descarte, tenemos el mazo más pequeño que antes. Extraordinario. Vale, y levanto la mía. Pacificación oleada. Y pues otra, tengo las dos pacificaciones y dos rociadas de escombros. Este entra con tres y este con tres. Con la guardia baja, descarto una mejora o apoyo que controles. Pues me voy a quitar del gremio de los ladrones, yo creo. Vale. Y me toca. Voy a agotar arma X, me hago una de daño. Y la armadura. Con dos recursos, voy a jugar la mansión X. Que tiene acción de alter ego. Agota la mansión X, cura una de daño a un personaje mutante o patrulla X. Pues me curo una. Voy a hacer mi acción, me agoto. Y, pues mira. Ah no, si ahora me he quitado el gremio de ladrones. Vale, pues dejo este icono de aumento. Y quito dos y vacío esto. Con un recurso, juego la armadura de gambito. Me cambio. Me pongo un contador. Y aquí me quedo. Con esto voy a pagar a Moira. Moira Mactaver. Me cambio. Al cambiarte. Ah, robo una carta. Con esto y esto. Me inflige tres años enemigo. Confundo. No, tienes que ser místico para ello. Ah. Pongo... A ver, si te vas a quedar luego con la belleza a prueba de balas, ponselo al villano. Vale. ¿El villano es místico? El villano es que es místico. Vale. Se incide con eso. ¿Señónico? Ah, es siónico, perdona. Perdona, me he equivocado, sí. Tiene que ser a mariposa. Luego no lo puedo divincular, ¿no? No. Vale. Si te ponga mariposa... Entonces tú tienes el rasgo ciónico. Vale. Y con esto y esto... Pero... Vale. Me inflige tres años enemigo. No sé si luego tres años este. Me hubiera quedado yo de altereo. No, yo estoy pensando en hacerlo a este y lo voy a matar. Vale. Voy a perderlo. Vale, vale. Y atacó de dos. Ah, no. Tengo que encenderme con esto, ¿no? Pero tiene que tener vinculada la mejora. Vale. Esto es atacó de dos y lo mato. Pierde el confundido, pero... Y... Juega al otro, ya que no vas a poder jugar a la belleza. Pero, ¿qué rollo es? No importa. Bueno, pues ya vendrá. ¿Hay otro? No. Hago tres de daño y confundo... Vale. Y ya estaría. Vale, pues nueva mano. Vale, preparamos. Y comienza el turno del villano. Ahora ganando el rasgo aéreo, ¿no? Sí, tienes aéreo. No te quise irme. Ah, ¿por algunas cartas? Sí, pero no te va a valer. Bueno, sí te va a valer. Vale. Avanza el plan, avanza en dos. Ahora fauces negras. Me ataca. Me defiendo. Pero antes... Quita esto y me hace dos de daño. Me aturde y me agota todas las mejoras. Pues agota esto, agota esto, agota esto y agota esto. Me ha hundido en la miseria. Y de aquí... Me defiendo y juego la agilidad innata. Interrupción de héroe. Cuando defiendas contra un ataque, coloca un contador de carga sobre Gambito. Por cada contador de carga que haya sobre Gambito recibes más uno de defensa para este ataque. Así que defiendo de cinco y tres ocho. Pega de dos y una tres. A ver si sabía lo que me venía. Si lo sé no lo juego. Bueno, por el contador. Vale. Ahora me ataca este de dos. Te ataca. Te quita esto. Y esto lo que hacía era... Te confunde y descarta una carta de tu mano al azar. Al azar. No, al azar. Me he tirado mejor. ¿Qué salió? Cinco. Y ahora te ataca. Me ataca. ¿Estás duro? Sí. No, no lo había visto por confundido. Pega de dos y tres, cinco. Me quita el duro. Y ahora carta de encuentro, carta de encuentro y ciclo. En el tercer turno. Vale. Carta de encuentro. Agente de Thanos. Cuando se muestre esta carta, inflige una de daño a tu héroe por cada entorno hechizo que haya en tu zona de juego. Pues dos de daño. Te toca. Yo me voy a cambiar. Tengo dos de vida. Vale. Este cerebro solamente se activa cuando yo soy el Tereo, ¿no? Sí. Vale. Qué pena que no tengo recurso para pagar a Magi. Porque... Pero es élite. O sea, no élite. O cualquiera. Sí, no élite. Es élite. Ah. Te vinculo a ti. Entonces ganas firmeza. Confúndelo, por fin, con mariposa. Sí. Ataco. Le quito un contador. No sé si bajar más cerebro. Busca un áreo 405 y me voy a cambiar tu mazo. Busca en todo tu mazo sin control. Es un personaje ciónico. Mariposa. O bajarme mágica. Tú querías. Tú verás. Hombre, Magi que es místico. Aunque bueno, lo haces también. Luego puedo elegir. ¿Cuántos aliados más tengo? Tienes a Lobezno, a Magi, a Fuego Solar. No. Me voy a bajarme a Magi, lo voy a. Y intervengo. Ya sería. Vale. Yo me cambio. Bueno, me pongo un contador. Me cambio. Y voy a jugar Educación para Mutantes. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo mutante. Acción de alter ego. Elige hasta dos cartas específicas de superhéroe que haya en tu pila de descartes. Añádelas a tu mazo y barájalo. Si la mansión X está en juego, roba una carta. Pues voy a recuperar el gremio de ladrones y el naipe cargado. Y como la mansión X está en juego, robo una carta. Agoto la mansión, me curo una. Y nada. Y descarto estas tres cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y yo aturdido. No voy a poder recuperar. ¿Por qué no te recuperas? Te ha agotado. Ah. Y luego me recupero, me quito el aturdido. Recupérate. Ya, pero entonces no voy a poder jugar el naipe cargado para cargarme a este. Luego vemos como te lo mato yo y vemos. ¿Humano? Sí. Bueno, a lo mejor puedo... Transferencia de energía que es... Impido daño, pero se me ocurra daño, pícala. Vale. Prepara. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanza en tres. No, a lo mejor lo ves, no tiene el penetrante. Vale, pero le hace represalia, tiene represalia a este tío. Ya. No, yo estoy pensando en no recuperarme porque no sufro tanto de daño. ¿Cuándo tienes de vida? Tres. Me voy a curar una con la mansión, cuatro. Me voy a defender. Tengo la armadura. Te ataca. Bueno, quita contadores. Así que salta esto. Oh, me ha quitado una carta. Descarta una carta al azar y quedas confundido. Vale, dado. Cinco, ¿no? Sí. La cuatro. Me he quitado lo ves, ¿no? Pues no vas a jugar a lo ves. Y quedas confundido, ya está. Vale, pega de dos. No me voy a ir haciendo. Y dos, cuatro. Conmigo se quita el confundido. Este planifica de dos. Carta de encuentro, carta de encuentro. Dos de amenaza por jugador, es decir, cuatro icono de riesgo. Mientras haya en juego un esbirro orden negra, no podrá quitarse amenaza de este plan secundario. Thanos ha reclutado a los mercenarios más peligrosos de la galaxia para formar la orden negra. Pues mientras que esté este tío, no se puede quitar amenaza de aquí. Y la mía. Retención. Víncula esta carta al personaje amigo que tenga la puntuación más alta de ataque y agótalo. Pues... Tú. O Magic. A Magic. El personaje vinculado no puede prepararse. Acción de héroe, gasta recursos, energía y físico y desperta esta carta. Ya has incordiado bastante. Vale, me toca. Me curo con la mansión. Voy a jugar la educación para mutantes. Me voy a traer esta. No, tarea Moira. Tarea que robes. Sí, y me voy a traer esta. ¿Me dajo fuego soldado? ¿Puedo quitar eso? Sí. Pagando un recurso de energía, además. Vale, por cierto, esto... A ver, con esto aquí no me interesa jugar aliados. Ah, recupere dos cartas y como está la mansión en juego, robo una más. ¡Oh! Vale. Voy a hacer mi acción. Y aquí hay dos iconos y un icono. Os voy a quitar dos de amenaza. Aquí queda un icono. Y con dos recursos juego el encanto criollo. Bueno, perdón, con el gen X. Me quedo con... Bueno, da igual. Quita tres de amenaza de un plan. Si con esto se quita la última ficha de amenaza de ese plan, confunde al villano. Pues quito esto y confundo al villano. Ah, espera, 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 espera. Nada, da igual. Me cambio. Agotas a Moira. Y robo una carta. Al final te recuperaste. No. Intervine. Necesito un dado más grande. Me pongo un contador. Ya tengo siete. Y ahora, con dos recursos, juego el naipe cargado y me quito el aturdido. Y con el gen X y otro recurso, juego otro naipe cargado. Acción de héroe. Inflige cuatro de daño a un enemigo. Para este ataque, si la capacidad de arrojar el naipe de gambito ha quitado al menos un contador, este ataque gana distancia. Dos contadores, penetrante. Y tres contadores, brutalidad, sumado a los anteriores. Así que voy a quitar tres contadores. Esto se queda en cuatro. Y el ataque es de cuatro, más tres, siete. Porque tenemos arrojar el naipe, interrupción. Cuando juegues un evento ataque, quita hasta tres contadores de carga de esta carta. Ese evento inflige más uno de daño por cada contador que hayas quitado. Así que son cuatro más tres, siete. Con a distancia, penetrante y brutalidad. Este tiene cuatro de vida. Así que hay tres de daño sobrante que le vienen a fauces negras. Y este a su casa. Y ya. Si puedes quitar esto, genial. Vale. No sé si ojalá me fue solar. Interrango de dos. Tú estás confundida. Ah. Vínculamelo. Sí. Y ganas firmeza. Pior do confundido. Tienes ahí una que... Interrango de dos. Como ya no hay esbir orden negra. Vale. Voy a apagar esto. Vincula... Con dos recursos. Vincula conducto físico. Ah, vale. O sea, picora. Implica dos de daño este personaje. Ah. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo que vincular el conducto físico que lo tienes tú. Ya. Pero lo puedes vincular. ¿Lo puedo volver a vincular? Sí, sí. Vale. Y no dice que esté en ningún sitio. Vale. Lo vinculo. Si lo vinculas a falses negras, entonces le haces dos de daño. Sí. Dos de daño y me preparo, ¿no? Te curas dos y te preparas. Interrango de dos. Pensaba, este... Como me iba a hacer cuatro de año, pensaba que iba a cambiarme. Cámbiate. Vale, estoy agotado. Y al cambiarme, ¿no? Sí, esto vuelve. Y me lo quedo. Bueno. Pues nueva mano. A este no se puede, sigue agotado, ¿no? Preparamos. A ese no le puedes preparar. Vale. Vale, comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en tres. Ahora me ataca. Se quitan estos contadores. Ahí había un icono de aumento. Me defiendo. No ha cambiado, ¿verdad? Me defiendo. Pega de dos. Y uno, tres. No sufro daño, así que puedo agotar imperturbable y robar una carta. Se acaba el mazo. Madre mía. Todos los recursos del mundo. Y con la armadura de Gambito, después de que Gambito defienda contra un ataque y no sufra daño, agota la armadura gremial de Gambito y prepara Gambito. Vale. Contigo se quita el confundido. ¿Y eso se activa? Ah, vale. Y ahora, carta de encuentro, carta de encuentro. Agresión. El villano te ataca. Vale. ¿Te defiendo con un manipulamento? No. Quita estas dos. Esta me hace dos de daño. ¿Cómo te hace vida? Dos. Respuesta obligada. Después de detectar, agota todas las mejoras que controles y quedas aturdido. Pues me aturde y me queda el gen, me quedan los nervios de acero y estos son apoyos. Vale. Me defiendo y ahora sí voy a jugar la agilidad innata. Me pongo un contador y defiendo de ocho. Pega de dos y nada más. No me hace daño. Levanto la segunda. Rociada de escombros. Entra con tres contadores y otra vez la de dos de daño a cada personaje. Oleada. Trance canalizador. Quita un contador de invocación de cada entorno hechizo que haya en tu zona de juego. Vale. Quito un contador de cada lo mismo. Sí, pues te hace cuatro de daño. Vale. Y te toca. Me recupero. Yo voy a quitar esa amenaza y confundir al villano. Y cambiarme, claro. Vale, con esto me bajo fuego solar, entrego un rayito y descarto esto. Me cambio y robo una carta como vea. Es que esto es nuestro ataque, ¿no? Es superpoder. Con esos dos voy a pagar este. Transferencia y energía. Vinculo con el autofistico un personaje que no sea pícara. A ti, ¿no? Me haces dos de daño y me matas. Ah. ¿Qué quieres? Matarme. Vale. Infligido de daño a este personaje. Si quieres, vínculamela, pero con tu acción. No, porque no haría nada y voy a prepararme. Infligido de daño a este personaje, cura dos de daño a pícara y prepárala. ¿Me quieres matar? No, es como... ¿Me quedan dos de vida? Pues mira, justito. Vale, y me prepara. El curador me prepara. Y... Y pégale. Vale. Todavía estoy flipando. ¿Me quiere matar? Así me estás preguntando la vida todo el rato. ¿Con fuego solar ataco? Si quieres. ¿Con cuánto mueren? Con... 36. Daño derivado en fuego solar. ¿Qué? Una mágica aquí arriba con fuego solar para juntar a los aliados. Ah, bueno. Si tienes aquí a los tres. Aunque van a morir. Bueno, tarde o temprano todos morimos. Vale. Vale, me toca. Pues yo... 500 recursos y nada que hacer con ellos. Me pongo un contador. Me pongo en 6. Me cambio. Me curo con la mansión. Y con 2 recursos juego el encanto criollo. Quito 3 de amenazas y quito la última ficha. Confundo a un enemigo. Vale. ¿No es bueno? Sí. Avanza el plan. Avanza en 3. Ahora te ataca. No tienes nada... Hechizos. Pega de 2. Y no me ha defendido. 2 y 1 a 3. Conmigo se quita el confundido. Carta de encuentro. Carta de encuentro. Espera, espera. Que tienes represalia. Ah. Por ponérselo al villano. Cada jugador debe elegir entre sufrido daño, colocar 2 de amenaza sobre esa carta. Yo voy a poner amenaza, discúlpame. Tiene crisis, entra con 3. Las tropas de Fawcett han asaltado la sala de máquinas de Sapiencial y han iniciado la sobrecarga de su reactor principal. Me ha hecho 2 de daño. Luego me cambia. Vale, pues esto entra con 5. Y medianoche próxima. Los ataques de medianoche ganan penetrante. Ya la conocemos porque te salió a ti antes. Me toca. Vale. Yo sí me voy a recuperar de una vez. Pásame mi... Ah, sí. Con la mansión me curo 1. Y voy a intentar robar una carta. Agoto arma X, me hago 1 de daño. No me lo creo. Otro recurso. Porque siempre que descarta hasta que salga... El otro día me salió Gambito y ahora me sale Picara. ¿Y de qué me sirve? Pues de nada. Fantástico. Pues nada. No tengo nada que hacer en el turno. ¿Y no puedes cambiarte? Si no, me voy a cambiar. Me cambio. Madre de vida. 6. Agota Moira, por fin. Robo una carta. Pues mira, pues voy a jugar. Con el gen X y la aceleración molecular, al gastar me pongo un contador, juego la escalera real, que es un ataque, me quito el aturdido. Y ahora, con 2 recursos, la aceleración molecular, me pongo un contador y otro recurso más, juego otra escalera real. Quito 3 contadores. Estaba en 8, así que 3 se queda en 5. Y hago... bueno, coloco un contador de carga, así que esto vuelve a 6. Inflige 0 de daño a un enemigo. Como he quitado 3 contadores, hago 3. ¿Me lo matas tú ya? Sí. Vale. Pues inflige 3 de daño a un enemigo, le pego a Fauces, y otras 3 de daño y le pego a Fauces. Y le hago ya 6 de daño. Y me quedo con estas dos. ¿Místico quién es? Bueno, Fauces. Y Magic. Vínculo Magic. Entonces tienes el rasgo místico. Con esto me bajo el Chixirous. La agresión psíquica no la vas a poder jugar. ¿Por qué? Porque no eres iónico. Ah. Vale, entonces me quedo con estas. Paga con esas dos, claro. Sí. O con... Sí. No, con esa, porque luego pago esto. Ay, pago con esta o esta. O pagaba esto. Las dos son buenas. Otro que está. Vale. Mariposa mental. Que intervenga. Vale, mariposa mental que intervenga. Claro. Cae derrotado. Tú recupérate. ¿Cuánta vida tienes? Cinco. Recupérate y Magic que me mata a medianoche. Sí. Le meto a mí y me recupero. ¿Qué me...? Con la bola esa de fuego. Sí. Vale. Vale, yo me quedo con estas dos. Vale, puedo decir, claro. Vamos a carta de encuentro. Cógela. Prepara. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, avanza en tres, se pone en seis. Ahora me ataca. Quita un contador de aquí. Me defiendo. Me defiendo. Y voy a jugar el desafío. Así que cuando vaya a ponerse boca arriba una carta de aumento para un enemigo que te esté atacando en vez de eso, descartala. La descarto. Directamente. No sufro daño. Así que puedo agotar imperturbable para robar una carta. Y puedo agotar la armadura para prepararme. Contigo planifica dos y dos cuatro. Se pone en diez. ¿Cuántos cierro? Dieciocho. Carta de encuentro. Carta de encuentro. Agente de Thanos. Si estás como héroe, inflige una de daño a tu héroe por cada entorno hechizo que haya en tu zona de juego. Pues, una de daño. Infame. No, este está en juego, le ha da. Cada esbirro que te ha enfrentado a un jugador se activa contra ese jugador. ¿Y si no? Se saca un esbirro a orden negra. Se descarta hasta que salga. O se busca. Espérate. Cada esbirro que te ha enfrentado a un jugador se activa contra ese jugador. Cada jugador que no te ha enfrentado a un esbirro busca un esbirro a orden negra en el mazo de encuentros y su pila descarta. Porque se pone en juego enfrentado a él. Vale. Yo me voy a traer a Corvus Glaive. Y tú puedes pillarte a Medianoche Pro... Ah, no, espera. Había una con ataque veloz, creo. Ah, no. Te va a salir aquí. Vale. Está el Enano Negro, que planifica de 1, ataca de 3, 6 de vida y brutalidad. Vale. Y está Medianoche Próxima, que es 1 de planificación, 3 de ataque, 5 de vida y penetrante. Brutalidad, penetrante. Y 1 de vida menos tiene Medianoche. Vale. No sé, cualquiera. Tiene menos vida. Y levanta la otra. La supergiganta. Con ataque veloz. Pero no te lo hace. Porque está el de alter ego. Vale. Te toca. Me recupero. No. Tengo 8 de vida. Me recupero. Si vas a jugar Gen X, lo tienes que hacer como alter ego. Juego Gen X. Me cambio. Lo vinculo en aliado, ¿no? Sí. Tienes el rasgo aéreo. Vale. Moira. Acomoira, robo una carta. Vale. Con esto. Y esto. Juego esto. Inflige 6 de ahí un enemigo. ¿De qué me servías en el rasgo aéreo? Porque creías que ibas a hacer 2 a otro, yo creo. No. Son 2 adicionales. Vale, no. No lo puedo. Para quitar 5 de amenaza con el otro, si no. ¿De qué sirve que quite 5 de amenaza si... Porque luego te pido que lo hagas porque yo quito eso y lo confundo. Si lo vinculo a un esbirro, gano brutalidad. Sí. Y harías 6 de daño con brutalidad, ¿no? Sí. Pero luego quitarías... Y si lo vinculo al villano, tengo a Rono Represaldea. Lo aturdo, ¿no? Sí. Eso no me viene bien, ¿no? A ver... Si se lo pones al villano, lo aturdes. Sí. Pero eso me va a no atacar. Claro. Vas a tener a estos dos. Yo creo que deberías cargarte a este. Vale. Cargarte a uno. ¿A cuál sería peor? ¿Este a la turde? Ah, no. Este a la turde no me importa. A este. Te cargas a esta. Vale, sí. Vale. He botado eso. Pero esto lo tiene este. Sí. Vale, sí. Y con Maggi le atacas de dos a esta. ¿No? Tiene tres de vida. Sí. Sí. Y te quedas con eso y ahora te pido que lo juegues. ¿Con esto y esto? No, no. No, te lo pido que lo juegues porque quito primero la crisis. Ah, vale. Ya estaría. Y luego tienes a este para defenderte si quieres o lo que sea. Sí. Vale. Vale. Pues entonces yo, con el Gen X y con el ataque preventivo, juego el naipe cargado. Primero me pongo un contador y gasto tres contadores. Así que se quedan cuatro. Y al gastar... ¿Dónde está el cuatro? Aquí. Ah, o siete de daño con la distancia penetrante y brutalidad. Así que le entran tres a fauces negras. Y este que ha derrotado. Me cambio. Y con dos recursos, juego el encanto criollo. Esto ya lo ha jugado. Quito tres de amenaza y como he quitado la última ficha, lo confundo. Con la mansión me curo una y yo me recupero tres. Y ahora te pido que hagas esa acción. Bueno, te pido primero que hagas la acción de la concentración eficaz y luego ya que juegues. Vale. Y entonces quitas tres de amenaza y como tienes el rasgo aéreo, dos más, ¿no? Sí. Pues quitas cinco. ¿Un personaje amigo es este? Sí. Si le vinculas, si tú juegas eso, puedes coger un evento de agresividad de tu descarte. Que el descarte lo tienes aquí y aquí no tienes ningún evento de agresividad. Vale, entonces no. Vale. Vale, pues nueva mano. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Ahora te ataca. No me defiendo. No usas a fuego solar ni... ¿El ciónico? Los dos tienen respuesta al entrar en juego. No digo ciónico. El día no. El ciónico, no. Ciónico ahora mismo no hay. Sería mariposa mental y el profesor Xavier. Vale. Nada, fuego solar. Pega de dos y tres, cinco. Te ha derrotado. Y esta te ataca de dos. Y si te hace daño te aturde. Vale. Carta de encuentro. Carta de encuentro. Espera conmigo, se quita el confundido. Y ahora levanta. Tributo. Levantario. Ah, no. Cuando se derrota esta carta, dale una carta de encuentro boca abajo al jugador que haya derrotado este plan. Tiene un icono de crisis y entra con dos de amenaza por jugador. La orden negra rinde culto a la muerte y exige un tributo a los mundos que conquistan. Y mover ficha. Planifica. Bueno, esto lo hace. Me hace dos de daño. Y mover ficha. Planifica dos. Y tres, cinco. Vale. Me toca. Voy a agotar arma X. Me hago uno de daño. Espérate. Una. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once y doce. Vale. Pues agoto arma X. El daño ya lo tengo hecho. Vale. Con un recurso voy a jugar la vara de... No. El gremio de los ladrones. Y ahora me agoto. Y dos iconos y dos iconos. Vaya. Pues nada. Aquí todos de aquí. Y dos iconos. Y agoto el gremio de los ladrones. Y quito una de amenaza de un plan. Pues quito otra. Con la mansión me curo una. Con dos recursos juego fluir como el agua. Que me permite hacer una de daño cada vez que juego un evento defensa. Y con un recurso juego la concentración eficaz. Que me permite abaratar un superpoder. Tú no te cambias a robar uno. ¿Te vas a cambiar? Sí. Vale. Me cambio. Agotas a Moira. Robo una carta. Me sumo un contador. Y con un recurso juego la vara de gambito. Cuando algún enemigo ataque, agota la vara de gambito. Inflige una de daño a ese enemigo. ¿Antes de que me ataque? Sí. ¿A cualquier enemigo? Sí. Cuando un enemigo ataque. Cualquiera. Vale. Pues te toca. Ya no puedo hacer más. Si puedes quitar amenaza, genial. Vale. Con esos tres me bajo el centro de entrenamiento. Le da más uno de ataque a todos tus aliados. ¿Robaste seis cartas? Sí. Vale. No vinculo mágico. No, pero tengo aturdido. No vinculo mágico en este. Y este. Quito cinco de minas. Tienes que quitar primero la crisis. Interrundo. Y... Echando la carta de encuentro. Vale. Y ahora juegas eso y quitas cinco. Sí. Y estoy pensando como hay calor al mes. Y esto ya viene en mi mano. En realidad el descarte, pero da igual. Me difiere mucho. Y yo sigo tu rueda. Sí. Vale. Una, dos, tres, cuatro. Yo también. Cartita de encuentro. Cuatro y una, cinco. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en tres. Se pone en once. Ahora fauces negras me ataca. Defiendo. Defiendo de tres. Y pega de dos. Y tres aumentos. Pues con los nervios de acero juego el ataque preventivo. Al poner boca arriba una carta de aumento, cuando el villano ataque anula todos los iconos de aumento de esta carta. Y luego inflige una de daño al villano por cada icono de aumento que se haya anulado de este modo. Pues le hago tres. Con fluir como el agua, como he jugado un evento de defensa, le hago una de daño al villano. A mí no me ha hecho daño. Así que agoto imperturbable, robo una carta. Agoto la armadura. Y robo... No, y me preparo. Y perdona, perdona, porque al iniciar el ataque con la vara de gambito la agotaba y le hacía una de daño. Y me había olvidado la vara de gambito. Vale. Te ataca. No, me siento. Pega de dos. Y dos, cuatro. El enano negro. Seis de vida, brutalidad. Enano negro es una herramienta tosca, pero tiene su utilidad. Con la guardia baja. Descarto una mejora o apoyo que controles. Pues me voy a quitar de la vara de gambito. La obligación. Acción de alter ego agota a Remy Libre y gasta un recurso de energía y retira de la partida asuntos del gremio. Mientras me da un icono de riesgo. Para mí, si digo la otra pregunta, no está vinculado a un personaje mío colocado también en su portal principal. Por otra amenaza. Se descarta. Pero tengo que cambiarme lo que no sabes. No, no dice nada. Pero dice el nombre de alter ego. No, pero da igual. Vale. Siempre... ¿Sí? Vale. ¿Me tengo que agotar? No. Vale. Te toca. ¿No se descarta? No. Vale. ¿Con cuánto cae? ¿Con uno? Con uno. Pídeme que lo mate si quieres. Matalo. Vale. Pues voy a jugar el naipe cargado. Voy a agotar el concentración eficaz y el gen X para pagarlo. Y quito tres contadores. Así que esto pasa a dos. Y ataco al enano negro con a distancia penetrante y brutalidad. Son siete de daño. Que ha derrotado con una de daño sobrante. Y fauces negras en su etapa tres planifica de tres, ataca de dos, interrupción obligada. Cuando fauces negras active contra ti, quita un contador de invocación de cada carta de hechizo que haya en tu zona de juego. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un hechizo y pone en juego esa carta en su zona de juego. Y veintitrés de vida por jugador, es decir, cuarenta y seis. Así que si esto no es un hechizo, tú te libras. Te libras. Aceleración. ¿Y tú? Y a mí me va a salir uno. La de dos de daño a todos los personajes. Me ha salido cuatro veces. Cuatro veces me ha salido. Vale. Vale. Te vinculo esto a ti. Y gano firmeza, ¿no? Sí. Y te lo turdío con eso. Juega primero la de vincularse al villano para turdirlo, ¿no? ¿Cuál? La... esa. ¿Esta? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde hice? Sí. Esa carta, ¿qué dice? Vincula la física a un personaje que no sea pícara. Y dice que daño a ese personaje. ¿Pícara se prepara? Sí, pero te lo vinculó a ti. Ya. Pero eso dice que se lo vinculas a otro. Vale, sí. Se lo vinculas a Fawcel, le haces dos de daño. Tú te preparas... Pero yo quería tener la firmeza para robar una carta. ¿Y no prefieres aturdirlo? Vale, pero ahora no dice que lo turda. ¿Cómo que no? Ah, represaria, aturdes enemigo. Vale. Vale. Entonces juego esta primero, me dices, ¿no? Yo creo que sí. Pero si juego ahora esta... Vale. Vale, juego esta entonces, ¿no? Sí. Pero eso no necesitaba ponértelo a ti. Para quitarte el aturdido tú. No, pero luego te lo podía... ¿Y qué más le da? No sé si me entiendes. Que no era necesario porque después te supo el poder. Sí, pero luego vas a jugar la otra también. Ah, sí. Pero terminaría ya contigo, ¿no? Y entonces robarías una carta o lo aturdes. La carta no sabes lo que es. Aturdido sabes lo que es y es buenísimo. Vale. Pero primero, haz algo tú. Porque eso te prepara. Vale, intervengo. Y juego esto. Lo pago con esto. Lo pago con esto y con esto. Entonces, se lo vinculas a un personaje, que es Fauces Negras. Sí. A ese personaje le haces dos de daño. Yo me curo dos. Tú te curas dos y te preparas. Vale. Con esto y esto... Juego Temperamiento Sureño. Inflige si hay de daño un enemigo. Y lo aturdo. Se pone en ocho. Tengo represalia de la tuba. Y lo aturdes. Y... Me quiero cambiar. Tú... ¿Cuándo? Ah, te salió. Si no te va a dar una carta de encuentro a ti. Vale. Y... Bueno, yo me pongo un contador con mi acción. Y con dos recursos voy a jugar la Bella y el Ladrón. Inflige cuatro de daño un enemigo y quita cuatro de amenaza de un plan. Pues está en ocho. Se pone en doce. Y quito cuatro de amenaza. Me cambio. Gasta un recurso de energía. Y me quito esto. Se retira del juego. Me curo una con la mansión. Y voy a hacer mi acción. Miro dos cartas. Vale. Pues voy a dejar esta aquí y esta aquí. Esta es uno. Esto es dos. Así que quito dos de amenaza de aquí. Y hago todo el gremio y quito una más. Y ya está. ¿Y con el gremio no robas? No, porque no he quitado la última. Ah, vale. Queda todavía. Me quedo con esta. Y nueva mano. ¿Qué va a venir? Un icono de aumento a mí. O sea, va a planificar de cuatro. Y comienza el turno del villano. Once al plano. Once en cuatro. Contigo se quita el aturdido. Conmigo primero quita un contador de aquí. Y planifica de tres. Y una cuatro. Carta de encuentro. Carta de encuentro. Qué bien. Qué bien. Cómo no. Planifica tres. Y descarta un aliado o apoyo que controles. Pues solo tienes a Moira. Ah, o el centro de entrenamiento. Y planifica de tres. Y tu obligación. ¿Dónde está vinculado? Está en un enemigo. Si contacto físico está vinculado a un personaje amigo o tal. Vale. Si no, dos de amenaza. Vale. Me toca. Voy a jugar Educación para Mutantes. Acción de alter ego. Elige hasta dos cartas. Pues las dos que hay. Y como está la mansión en juego, robo una. Me hago una de daño. Y descarto hasta robar una carta mía. La vara de cambito. Vale. ¿Cuánto daño haces? Vale. Nada, déjalo. Cinco. No tengo nada. Vale. Me agoto. Y. Vale. Pues esto van a ser cero aumentos. Y esto es un icono de aumento. Agoto el gremio y quito una más. Con la mansión me curo una. ¿Cuánto tienes de vida? Ocho. Vale. Aquí ya no hago nada más. Me cambio. Agoto Moira. Robo una carta. Oh, qué buena. Me pongo un contador. Con dos recursos. Juego el naipe cargado. Así que primero me pongo un contador. Y ahora gasto tres. Antes le hice uno más de daño porque tenía vínculo al villano. ¿Hice represalia? No recuerdo. No te ha costado aturdido. Ah, vale. No sé si me he puesto. Si te pusiste. ¿Me pongo un contador? Sí, pero que no sé si ahora me he quitado uno de menos. Bueno, lo dejo en dos. Ah, no. Porque me puse uno más con esto. Claro. Me puse uno más con el este. Yo creo que está bien. Le hago siete de daño. Voy a jugar otro naipe cargado. Pago con la concentración eficaz y con el gen X. No voy a quitar contadores. Le hago cuatro. Con tres recursos. Juego al hombre de hielo. El hombre de hielo entra en juego con tres contadores de congelación. Respuesta. Después de que entre en juego un esbirro, quita un contador de congelación del hombre de hielo y aturde a ese esbirro. Vale, ¿vas a poder intervenir? No. Bueno, voy a intervenir de dos. Vale. Yo hago todo al hombre de hielo para quitar una amenaza. Y me quedo con esta. Voy a bajar a Lorena, pero voy a bajarme mejor a Mariposa Mental. Apago con esto. Para confundir es que ataque, ¿no? Sí. Ataca. Le hace dos de daño en total. Lo confunde. Vinculo a Vestor Villano. Intervengo de dos. Y me quedo con esto. Vale. Nueva mano. Te va a atacar a ti, ¿no? Sí. ¿Puedo jugar esto? ¿Belleza prueba de valor? Juega contigo. ¿Sí? ¿Tú tienes algo? ¿Para defenderte? Te hago todo para defenderme. Vale. Lo puedo. Vale. Entonces, avanza el plan. Me ataca. Me defiendo. Defiendo de tres. Pega de dos. Carta de encuentro. O sea, carta de aumento. Cero aumento si sabíamos que venía eso. Bueno, da igual. No me hace daño. Así que agoto la armadura y me preparo. Y agoto imperturbable y robo una carta. Bueno, conmigo quito primero un contador. Te ataca. Con esto puedo jugar esto, ¿no? Sí. Juego belleza prueba de balas. Cuando ataque a un enemigo que tenga vinculado la carta con el auto físico evitas todo el daño y ganas más cartas todo duro. Vale. Levantamos y son dos iconos. Yo voy a jugar el ataque preventivo. Al poner boca arriba una carta de aumento, cuando el villano ataque, anula todos los iconos de aumento de esa carta. Lo pago con los nervios de acero. Luego inflige una de daño al villano por cada icono de aumento que se haya anulado de este modo. Pues son dos de daño y fluir con el agua le hace una más. No sé si antes ha habido algún evento que le podía haber hecho con frir como el agua. Además, tú le haces una de represalia. Carta de encuentro, carta de encuentro. Manipulación. Dos contadores. Esta es la que confunde y quita cartas y oleada. ¡No! ¿Qué? Quita un contador de invocación de cada entorno hechizo. Me mata el hombre de hielo. Y me hace dos de daño a mí. ¿Cómo sabía que me iba a salir esta? ¿Para qué juego un aliado? Vale. Y oleada. Sí. Entra en juego con tres contadores de invocación. Y esta es la que aturde, ¿no? Ah, no, la que hace dos de daño. El villano no me ataca. El villano y todos los... ¿Te defiendo? Tengo duro. Te defiendo. Y juego la agilidad innata. Cuando defiendas contra un ataque, coloca un contador de carga sobre gambito. Pues pongo un contador. Y recibes más uno de defensa por cada contador. Así que defiendo de siete. Además... A ver, lo que sí, el ataque se inicia contra ti antes de elegir defender. Así que el contador lo quita del tuyo. Bueno, como he jugado un evento defensa, hago una de daño a fauces negras. Y el ataque es de dos. Y uno, tres. No me hace daño. Y ya. Te toca. Vale. Con esto, esto... Y esto... Antes lo voy a... ¿Dónde está mi esto? Todo. Lo vincula a mariposa mental. Así llega el anu aéreo. Y haría ocho de daño. Que hay con cuarenta y seis. Así que le quedan... Ocho. Y yo no le puedo hacer daño ahora. Con esto le... Hay que quitar amenaza, ¿eh? Vale, con esto le vincula a mariposa mental. Vale, le da dos más de vida y más uno de ataque, ¿no? Sí. Si yo ataco de dos, mariposa mental atacaría de cuánto? De... Si quitas un contador, tres. Tres más... O sea, uno... Dos... Dos más el daño que hace. Pero... No sé si vale. Yo creo que vale más la pena que intervengas. No, ¿cuánto le falta? Le faltan ocho. Serían tres, cuatro, cinco. Yo no le puedo hacer daño. Yo ya le he hecho el daño que le podía hacer. Vale. No cae derrotada con los dos. Bueno, intervengo yo. Interviene mariposa mental, ¿no? Porque estoy confundido. Claro. Y nos quedamos un turno más. Bueno. Y el siguiente turno. Yo ahora le voy a poder hacer daño seguramente en mi turno, en su turno. ¿Ya? Vale. Me pongo un contador. Con este recurso doble me pongo otro contador. Y juego la armadura electrostática. Y con este recurso juego el chaleco blindado. Chaleco me da más uno de defensa. Y ya. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en cuatro. Ahora te ataca. Quita un contador. No me defiendo. Te defiendo. Así que. Vale. Te defiendo. Defiendo de cuatro. Pega de dos. Y tres aumentos. Con los nervios de acero. Juego el ataque preventivo. Le hago tres de daño a él. Tres de daño. Esto sería en once. Como he jugado un evento defensa. Con fluir como el agua. Le hago una más. Y el ataque es de dos. No me hace daño. Así que. Puedo agotar la armadura. Y me preparo. E imperturbable. Y robo una carta. Además. Con la armadura electrostática. Le hago una más de daño. Por haber defendido. Me ataca. Me ataca. Quita un contador. Me confunde. Y descarto una carta al azar. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a tirar el dado de diez. Y ha salido la diez. Pues me quita la agilidad innata. No pasa ni media. Yo me defiendo. Y a la que def... Vale. Y juego el desafío. Esta carta me da igual lo que haya. La cancelo. Como juego un evento defensa. Con fluir como el agua. Le hago una de daño. Y como me he defendido. Con la armadura electrostática. Le hago otra de daño. Esta una. Y no le puedo hacer más daño. Es que si no me hubiera quitado esta. Era otro evento de defensa que jugaba. El daño que le faltaba. Vale. Pues carta de encuentro. Carta de encuentro. Descarta un mejor apoyo y controles. Descarta muy bien. Plan maestro. Coloca cuatro de amenaza sobre cada plan secundario. Si no hay planes secundarios en juego. Descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros. Hasta que descarte un plan secundario. Y muestra ese plan secundario. Pues mira. Se ha vuelto a pulir el mazo. Cuando se derrote esta carta. Dale una carta de encuentro boca abajo al jugador que haya derrotado este plan. Cuatro de amenaza. La crisis. Y me toca. Pues lo vas a matar tú. No puedes hacer nada. Sí, sí puedo. ¿Qué tal plan? Me cambio. A ver si estoy confundido. Bueno, me ponía un contador. Para nada. Y con dos recursos. Juego el encanto criollo. Me quito el confundido. ¿Te hubieras agotado? Sí. Con la mansión me curo una. Por el que dirán. Espera. No, no, no. Bueno, si es que me da igual. No. No me quito el confundido. No hago nada de esto. No hago una de daño. Y descarto la escalera real. ¿Y para qué? Claro. ¿De qué me sirve? Venga, venga, mátalo. Estoy haciendo el canelo. Vale. Lo mato con mariposa mental. Ala, se acabó. Así que serían, bueno, una de daño y confundido. Más dos de daño después. Y de este modo, fauces negras con 46 de vida y 48 de daño por un golpe final de mariposa mental. Que le ha quitado el contador y lo ha confundido. Con el tributo aquí dando guerra. En realidad no sufre daño derivado porque ya ha acabado. Ah. Con el tributo aquí dando guerra. Era el plan principal bastante complicado con ese descarte de hechizos que nos ha hecho al principio de la partida. En el segundo o en el tercer turno ya estábamos con un icono de... Con una ficha de aceleración. Lo cual nos ha puesto en apuros. Ha caído. Derrotado. No puede ser. Vale. Entendemos que estamos de él. El team up ahí dice que tienen que estar Gambito y Pícara en juego. Vale. De forma que, si yo estoy Remi Levo, no puedo. ¿Qué te ha parecido, Pícara? Interesante. Me ha gustado mucho. ¿Qué te ha parecido? No es tan difícil. Me ha gustado que era la más complicada. No, hombre. También has visto ya jugarla y tal. Y bueno, pero... Y luego es un mazo un poquito más orientado. Eran todo aliados patrulla X. Tenías también la carta que te recuperaba los aliados del descarte al mazo. Pero no la has llegado a usar. Tampoco te ha hecho falta. No, porque tenía otras cosas mejor que hacer. Yo sí que he utilizado mi... Para recuperar mis eventos. Me ha venido eso cuando tenía para bajar un aliado. O bien cuando tenía para hacer daño y recuperarme. Así que no he podido usarla. Yo no he podido... O sea, mi motor de defensa ha estado prácticamente toda la partida fuera. Los nervios de acero sí que los he tenido. E imperturbable. La mayoría de veces ha sido suficiente para no sufrir daño. Pero el fluir como el agua también. El chaleco y la armadura las he jugado en el último turno prácticamente. La armadura de las mejores cartas y sobre todo si jugamos en protección. Y luego los eventos... La agilidad innata es un evento increíble de defensa. Es increíble. A mí el evento de intervención también me encanta de Gambito. Y luego de los dos de ataque. Yo creo que la escalera real gana más en agresividad. Cuando tú la jugaste ayer en agresividad. Que tienes más formas de aumentar el daño que hace. Porque yo aquí la he jugado una vez nada más. Eso sí, con 3-3-3. O sea, que la he jugado bien. Pero el naipe cargado a mí me parece realmente el ataque bueno de Gambito. Tú cuando hicimos el unboxing dijiste... Me gusta más el naipe cargado que la escalera real. Es que tiene brutalidad y penetrante. Penetrante. Para mí el penetrante... En la distancia está bien. En la distancia siempre va a estar bien. El penetrante para mí es genial. Y luego ya la brutalidad. Además está bien diseñado. Porque brutalidad cuando te lo da. Cuando ya vas a pegar de 7. Es mucho más fácil que hagas daño sobrante. Pegando de 7 que pegando a lo mejor de 5. Si fuera en el primer contador. Entonces este evento tú según lo viste en el unboxing dijiste... No, el bueno no es escalera real. El bueno es el naipe cargado. Y claro, a mí me gusta el encanto criollo. Porque como yo soy más de control... Y tú los eventos de picará también son potentes, ¿verdad? Sí. Y es fácil elegir lo que tú quieras que ocurra. Quizá el único sería el de aéreo. Porque con el de aéreo... Si no hay aliados en mesa... Claro. Pues no puedes aplicarlo. Sin embargo... Bueno, y tú porque siempre juegas en multi. Entonces es probable que tenga firmeza. Que puedas aplicar la firmeza poniéndomelo a mí. Pero si estás en solitario... Lo que siempre sí que vas a poder hacer... Va a ser aturdir o confundir. Salvo que haya firmeza. Entonces ahí sí que se cae. Así que nada... Os invito a que comentéis... ¿Qué os parece esta segunda visión al mazo de protección de Gambito? Yo creo que es prácticamente el mismo que jugó ella. ¿Qué os parece el mazo de agresividad de Pícara? Más orientado esta vez. Ya no tanta locura con rasgos... Con distintos equipos que al final... No salían del todo bien las cosas. Este ha sido Patrulla X y Patrulla X Iónicos. Patrulla X Místicos. En este caso... Teníamos un villano que también era místico. Entonces para jugar el Hechicero Supremo... Pues no iba a haber tanto problema. Y que comentéis lo que os apetezca. Como siempre... De momento... Aquí nos despedimos. Muchas gracias. A más ver.